Amable editor de A su Tiempo TV, regresamos. Seguimos en Avenida Juárez. Seguimos transmitiendo en vivo. Y ahí se ve la cabeza de la marcha. Estos jóvenes que están aquí no son reporteros. No son de los medios, es gente. Que está esperando lo que va a suceder aquí. Ya escuchamos. Vean los camiones de... Las tanquetas, las tanquetas de agua. Escuchamos el altavoz del camión que viene... Al frente de la marcha. No son taxistas. En este lado no son taxistas, son los 43. Los desaparecidos, los familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa. ¡Adiós! 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 Gracias. Exactamente las 3 con 11 minutos, 15 horas 11 minutos. Y apenas, apenas se ve que llega la marcha. Una marcha, un movimiento que desde las 10 de la mañana de inición, por diferentes puntos, apenas vienen llegando, entonces vienen entrando a Avenida Juárez, vienen por lo que podemos ver desde aquí, a la altura de Humboldt. Todavía no pasan balderas. Unos. 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 Los rostros de los policías Intranquilos Algunos con calma Las mujeres muy tranquilas Esperando La orden que repetimos Si hay sucesos violentos Nada más van a contener Si acaso arrinconar Pero aquí en la Alameda ¿Dónde los van a arrinconar? Es un campo propicio Y esto nos recuerda cuando Vicente Fox Fue presidente En el año 2000 Que entró precisamente Por esta Avenida hacia Palacio Nacional Y aquí empezaron las primeras escaramuzas Los primeros golpes Recordamos nuevamente Cuando En la plaza de Bellas Artes Había unos muñecos de cartón Se cae uno Lo empujan Onde está un caballo El caballo En cabrita Se desboca Tira el quinete Se va corriendo Y el resto Del personal de caballería Arranca Y arremete Contra Ya había pasado El presidente Fox Arremete Contra la gente Que estaba en contra De que La toma de posición De Vicente Fox Mientras del otro lado Allá donde se ve Esos letreros blancos Que es avenida Hidalgo Donde está el cuerpo De la policía auxiliar Se vio Este Hubo sacapela Hubo balazos En esos vehículos Venían las hijas Del presidente Fox Hubo golpes Y pasaron Desapercibidos Para la mayoría De los medios Porque todos Nos encontrábamos Aquí Viendo la fenomenal Golpiza Que estábamos Siendo objetos Cuando La caballería Se mete A la Alameda Central Ahí No estaba Como a esta hora Fueron repelidos Cuantas veces Cuantas veces Fuera necesario Porque había piedras Palos Y entraron los caballos Sin ningún orden Y los regresaban Y los volvían otra vez Hasta que el ejército Cerró filas Y empezó a limpiar La Alameda De los ricosos Y ahorita Esperemos que no Pero ya no Ya los ánimos No son los mismos Que pudiera presentarse Un enfrentamiento O un encuentro Como el que sucedió En el año 2000 Pero vamos Una pausa Y regresamos